Ella tiene 35 años, un parito bastante tacaño, una hija de 14 años, y por su cuerpo no pasan los años. Yo la veo desde mi terraza, su marido todo el día trabaja, quiero salir a la casa, esa mujer de fin estampa. A mí me gusta mi vecina, esa cara me fascina, y su cuerpo tanto techo, parece cosa de arquitecto. A mí me gusta mi vecina, esa cara me fascina, y su cuerpo tanto techo, parece cosa de arquitecto. A mí me gusta mi vecina, esa cara me fascina, y su cuerpo tanto techo, parece cosa de arquitecto. La 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias!